¿Qué es el Cruz Azul? Con un potencial espectacular, un gran equipo Un equipo por supuesto que todos los años está a luchar por todo El fútbol mexicano es un gran fútbol Y un fútbol que te exige al máximo Es decir, quien piense que la liga mexicana es una liga de segunda Está totalmente equivocado El fútbol mexicano es muy buen fútbol Es decir, con muy buenos equipos Con muy buenos jugadores, con muy buenos entrenadores Campos espectaculares la mayoría La gente le gusta el fútbol, la gente va al fútbol La gente vive el fútbol Aquí es fútbol desde las 7 de la mañana a las 7 de la mañana Aquí la gente respira por y para el fútbol Y eso se nota Y la liga es muy buena ¿Que tiene muchas cosas que mejorar? Bueno, por supuesto Pero que hay una liga que tiene lo esencial para poder ser una de las mejores ligas Yo creo que sí A mí me ha sorprendido Ya me han comentado, pero a mí me ha sorprendido Para bien el nivel que tiene este campeonato Eso fue un rumor que surgió en verano No estoy con cuántos fundamentos Yo de luego dije, ojalá Ojalá, de verdad Tener la torre en cualquier equipo es un lujo para cualquier equipo Porque entiendo que es un rumor También ha salido hace poco el rumor De que para el año que viene queríamos firmar a David Villa Es que aquí vuelvo a repetir Que allí salen muchísimas noticias Y bueno, y como en todos lados Bueno, pues algunas son ciertas Y otras, pues no O sea, pues tienes que andar muy cauto Con todo lo que suena Y con todo lo que... Claro que por supuesto que todos los jugadores Que hemos creído aquí Si no lo he elegido yo Antes de escucharlos Los hemos visto y hemos dado nuestro visto Bueno Pero bueno, esos rumores que salen en verano Que además empezó a salir incluso Cuando yo todavía estaba en España Yo todavía no había llegado Gracias por ver el video